¿Qué pasa gente? Soy RafiTFK y estamos haciendo un nuevo video para el canal y en el video de hoy gente lo que les traigo es la mejor clase de las X9 en Warzone y como es en la temporada 5, porque si, ya salió la nueva temporada y pues hubieron muchos cambios ocultos, muchos cambios y nerfeos armas que no han dicho muy bien las estadísticas, solo se supo que se nerfearon ya dentro de pronto estará el balance oficial y las notas de una nueva actualización en el que van a cambiar todas las armas y yo creo que las X9 se vio que no la van a nerfear y según yo tampoco bufear, porque ya la habían bufeado antes y ahorita mismo es super viable o sea, tranquilamente es de los mejores subfusiles de Warzone, no creo que top 3 top 5 puede ser, si, de los mejores subfusiles y ya cuando hagan el cambio oficial a los nerfeos de por ejemplo la Milano MP5 de Modern Warfare, creo que la de Cold War también y otras armas como también la Asval, yo creo que las X9 va a ser buenísima en Warzone Ya estando por aquí en la clase gente, yo les recomiendo esta clase misma que hay muchas variaciones, pero muchas para las X9 en cañón, yo les recomiendo el último que es el integrado monolítico mucha gente no le pone cañón y le pone en boca de cañón el monolítico normal pero yo creo que es mejor el integrado monolítico en el láser el táctico es el mejor porque es buena desde la cadera pero en las X9 no la vas a estar utilizando tanto desde la cadera porque es un láser, entonces el láser táctico es muy muy bueno en acople, como les digo es un láser las X9 el de comando yo creo que va bien, cargador de 50 balas y súper importante como tiene una cadencia muy muy alta, se gasta las balas muy muy rápido entonces en ventaja yo les recomiendo Presti para que recarguen súper rápido entonces matan a dos vatos, recargan súper rápido y ya está ya te puedes matar a otros dos y yo creo que esta es la mejor clase de las X9 en Warzone así que sin nada más que decir gente les dejo con un gameplay con esta clase de las X9 si te gustó suscríbete, dale like y vamos allá algún día invitarías a Jordi y NP a un director ¿What? sí pero no en esta plataforma porque no podríamos hacer las cosas que quieran no yo creí que sabías que ya me iba soy una completa rata yo ya me voy tú también ahí andas hostia me salvo madre mía no ¿qué haces campeando ahí? uy hay gente aquí ¿cuándo puedo ver el video? muertos dos, muertos dos, maté a dos, maté a dos no solo quedo uno, estoy safe, estoy safe uy gente está al otro lado mira a mí güey me caeré ahí porque no, yo no cae o caerá hay mucha gente, mucha gente con estos que mañana video, güey, mañana es muy rato no sé cómo maté a este, hay gente aquí y yo maté a acá ¿qué haces ahí rata? ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? dos once más a tu casa primera del día, papá bro, se tardó muy en la animación sí, güey, o sea, me cae bueno, ¿qué pasa, gente? soy... rápido, peguete estamos en un nuevo video para el canal en el video de ahí como estar enviando las vidas estamos haciendo una P una pa' allá what? casi me quedó un pin white que ingreso agarre la clase equivocada soy el mejor de la historia ah, que grande ah, perfecto es que quería abajo no, cagaste, 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 cagaste ¿dónde? ¿quién te preguntó? no puede ser ¿qué hacen aquí? vato, están campeando son unas ratas estos vatos son unas ratas, carnal con fantasma y los dos en una esquina no aquí, gente muerto y sus compis quedan aquí de arriba abajo, abajo, abajo acá, acá, acá no, me la pegó ay este va a llegar dentro este viene a matarlo le dio a uno, arriba y a uno si, le dio a uno ah, solo queda uno gg yes, sir yes, sir yes, sir yes, sir yes, sir yes, sir vamos ¿qué haces ahí? campeando ¿qué hace? ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí? ¿qué hace ahí? pregunta seria ¿qué hace ahí? campeando viene, 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 viene no se ni cómo estoy vivo lo que acabo de hacer banda no se ni cómo estoy vivo lo que acabo de hacer banda no se cómo sigo vivo banda Muerto aquí, tenemos gente aquí Atrás mío, atrás mío, solo quedó uno atrás mío, está arriba Nooo Muerto Tiene una torreta la rata ¿Dónde? ¿Eso? Ah, una bala, una bala, una bala Es que no tengo las 50 balas, bro Vienen todos, chubuy Ok, que vengan Muerto uno, muerto uno, chubuy Muerto otro, chubuy ¿Cómo que? Bro Queda uno, queda uno hasta el final Está ahí Muertos, bien Uy, qué bien Ojo latido Muerto Uso, compi cayó aquí Uno Hay gente aquí Ah, no No, bro, mugre Los aturdeó, los aturdeó, los aturdeó, los aturdeó el compi Ok Mató a uno Mató al otro, solo queda ese El chubuy, chubuy Bien Ah, no Ya, esa, afuera Lo matas, entró contigo No Madre mía El compi El compi Vamos a echar de juego Le decimos que lo que voy a hacer hoy en la noche con él Es un Bro Bro Ah, ok Ok, pantalla en la noche El chubuy 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 Gracias.